Música 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 Me quiere agitar, me incita a agitar Soy como una loca, paradas no me tocan a esta boca Que pronto va a saltar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento poliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie ha vencido Música 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 Mi un día son de aquí, corazón de loco Y mi corazón de la libertad, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Música 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 ¡Vamos! ¡Un más! ¡Alto! ¡Prasa izquierdo! Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 El berroja I amé Vienes y te vas Si me amas, yo bailo en marcha, yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella voy a salir, yo no fui Si tú quieres bailar, ya está bailando, sin surgrado Si tú sabes, te quiero, soy loco Dígame, ay, 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 ay Dígame, ay, 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 ay oy, ay, 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 ay Es loco, soy loco, soy loco, soy loco, soy loco Es loco, soy loco ¡Gracias! ¡Gracias! Cibonha 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 E a mulher Armando Cibonha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Que siempre deseará, que no me porro nada sucederé De tu malpaso, de tu malpaso Que siempre deseará, que no me porro nada sucederé De tu malpaso, de tu malpaso Que siempre deseará, que no me porro nada sucederé De tu malpaso, de tu malpaso Que siempre deseará, que no te arrastras Que siempre deseará, que no te arrastras De tu malpaso, de tu malpaso Que siempre deseará, que no me porro nada sucederé De tu malpaso, de tu malpaso Que siempre deseará, que no te arrastras De tu malpaso, de tu malpaso Recuerda que yo ¿Qué? Me quise tanto ¿Y qué pasó? Y tu sin edad ¿Dónde te fuiste? Te fuiste de mi Yo te fuiste que te amaba Es para que se amaba Me dejó la señora Y tu sin edad Y tu sin edad Que no te fuiste de mi Yo te fuiste que te amaba Es para que se amaba Y tu sin edad Y tu sin edad Y tu sin edad Y tu sin edad Te fuiste que te amaba Y tu sin edad Y tu sin edad Y tu sin edad Y tu sin edad Te fuiste de mi Yo te fuiste que te amaba Yo te fuiste que te amaba Y tu sin edad Te fuiste que te amaba Y tu sin edad Y tu sin edad Y tu sin edad Se llama la lechicera Oh damn, fuck you up Girl I said hallelujah Cause up, down, up, don't give it to ya Cause up, down, up, don't give it to ya Cause up, down, up, don't give it to ya Se llama la lechicera Don't believe me, just watch 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Y yo que sea mi mamita, porque ya también había dado dolor en mi vida Y mi vida, que me entienda en mi vida, no hay nadie que le encontraría